¿Qué estás peinando? Un calcetillo, otro calcetillo Ah, sí, la cara, la cara, y que lavarse la cara, y que lavarse la cara Que lo tienes ¿Qué hay ni qué oír? Venga, que no llegan Vamos a coger todo esto Buenas noches Tenemos como plato del día No he ido al gimnasio porque no me ha dado la gana Y ya iré si puedo con salsa de trufanilla Mejor voy a pedir, hoy no llego a recoger a mis hijos al cole con loncha de pavo Acompañado de, ya está su padre para hacerlo, digo yo ¿Y usted? Pues para mí, sigo sin pareja estable y me la resbala Sobre base de aguacate y arándanos ¿Lo quiere con extra de me la resbala? Es que no sé Mire, no, mejor póngame, tengo patas de gallo y qué Perfecto, patas de gallo Mira esa chica del móvil Seguro que va a pedir No le he hecho la cena a la niña Pero no le va a pasar nada si se la hace su padre al vapor Mira, me vas a poner un crocante y de no me caso porque no me da la gana con taquitos de pavo También tenemos no pienso tener hijos y qué sin rayadura de ningún tipo Ay, me encanta Sí, sin rayadura mucho mejor, sí ¿Alguna alergia o intolerancia? Pues sí, a la presión social Yo voy a querer un ravioli de no te digo yo lo que me importa Estar perfecta después del parto al pepino ¿Lo saben ya? Pues sí, nosotros vamos a tomar, estamos al borde de un ataque de risa Con reducción de nervios Y un poquito de gazpacho, pero sin nervios también, ¿eh, chica? Sí, sí, sin nervios Porque se te hace una bola horrorosa, horrorosa ¿Quién ha pedido alcachofas de su directora general mundial y madre sobre virutas de pavo? Gracias Lleva reducción de jornada laboral, ¿verdad? Sí, sí, como usted quería Madre mía, ¿cómo está esto, no? Normal Somos 15 millones de mujeres Una sociedad equilibrada también ayuda a reducir el estrés Pavo frío, alimentando otro modelo de mujer